y muy buenas a todos aquí yo fuera en tres gameplay y estamos en minecraft y yo había dicho que iba a quedarme un tiempo sin jugar minecraft pero el problema ya lo solucione ya actualice minecraft ya se escucha el sonido de minecraft ya ni de qué preocuparse así que bueno vamos a continuar aquí en la aventura de evasión en minecraft estamos en la parte 2 donde voy a continuar con esta aventura y estamos en un lío con los esqueletos que si paso por ahí me van a reventar lo cual que ya descubrí el problema para para esto el comando se me había olvidado y el comando es el siguiente el comando se trata de barra y vive cierto arroba p y entonces colocó aquí wow había que colocar bow como que vivo es bobo coloque bow y me van a dar un arco porque en inglés yo no sabía cómo se llamaba y con el arco los voy a reventar y también quiero por ahí 27 arros entonces arroz son flechas y es un mundo para hacer comandos o sea yo juego como como pueda que juegue a roo cierto arro quiero 3 y 3 ya conseguí 33 flechas para poder jugar bueno entonces el problema creí que no habían escaleras de alas aquí estas son las escaleras más extrañas what the fuck mira esto pero bueno ay dios mío no lo hay le di le di pero me tiró el desgraciado me voy a cagar en él y no tengo armadura la armadura la voy a conseguir después por un momento no tiene puntería no que malo ese sí es vis colombia bien aquí hay que disparar ya sé que está por allá muérete desgraciado creo que me va a empezar a disparar ya está por allá en la sombra y casi no lo veía bueno ahí ya los mate por fin hay que empezar a hacer parkour vale vale y aquí hay que saltar allá vea voy a ver una cosa creo que no tengo casi iluminación allá ya ahora sí ya tengo iluminación bueno aquí hay que saltar hacia allá hoy me caí bueno pero si me caigo me vuelvo a levantar es una idea que preocuparse vamos a intentar ahora ahora es que me va a quedar aquí toda la vida intentando pasar esta joda joder aquí hay que hacer buen parkour para poder pasar uff pero antes yo creí que usted era bueno en el parkour sí yo sí bueno ay dios mío pero y yo podré subir creo que yo puedo subir mira 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 madre mía como la vio bueno antes se está haciendo trampitas no hay que hacer lo posible por lograr esto no importa que sean trampas necesito lograrlo no qué mierda si se aquí ay dios mío menos mal aquí hay un checkpoint esto le llamo checkpoint aunque en realidad no lo es qué bien vamos a pasar por acá vale y entonces le digo que vea lo que tiene esta versión aunque la hayan actualizado sigue con lo mismo que es que si yo por ejemplo si yo por ejemplo me salgo de minecraft desde el mundo digo no se me va a guardar un pedazo me va a quedar como algunos segundos un poquito de segunditos atrás de lo que hice eso es todo extraño administradores por dios háganlo un perfecto bueno y minecraft si es minecraft es perfecto sube por dios y ahorita como si lo logré what the fuck joder lo logré lo logré no amigos no lo voy a lograr no lo voy a lograr me voy a caer aquí si ve es que yo ya sabía no esto es demasiado complicado o sea jamás voy a llegar jamás voy a llegar me voy a caer aquí sin hacer nada mentiras no es que lo tengo que intentar al por lo menos estoy escuchando un zombie no sé pero estoy escuchando un zombie este es el parkour más difícil no por dios pero qué pasa ay me voy a cagar en todo no estoy hablando literal fuck me voy a cagar en mí ay ay muy bien muy bien lo logré no te juro que esto uy Dios mío jueguen un parkour y si no eres bueno jugando parkour te vuelves loco loco como yo loco de remate por pasar esto loco de remate estoy ay lo logré vea si me caigo hago una pausa y aparezco aquí pero es el colmo que me caiga no ay no me caí bueno mira qué claro 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 es que claro o sea me tenía que caer uy mira 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 hice trampita qué pasa si caigo ahí oh lo logré lo logré no 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 mierda me cago en todo espere espere y a ver el que hizo este parkour si lo pensó bien que hay que hacer hay que llegar hacia allá pero pero ay no es que mira vea ya vi lo que pasa no me di de cuenta no es que sea tonto solo que no me di de cuenta lo que pasa es lo siguiente vea pues de acá hay que saltar a esas escaleras de allá y hay que subir por el agua madre mía es que eso era lo que no pensaba bien subamos subamos antes de que me ahogue subiendo por un agua cayendo o sea jamás se ha visto eso solo en minecraft ahí estamos respirando y tengo la cabeza un poquito sacada mira mira puedo ir a través del agua y uno que va a hacer aquí arriba pues si aquí no hay nada uy este mapa si está bien hecho no me lo puedo creer esto es en serio uy o sea entonces que pues que pretenden pues ay dios mio vamos a caer acá no me lo puedo creer esto es increíble uy dios mio y de acá no se para donde hay que llegar no 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 se que hay que hacer que tal si subo para allá espérate 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 creo que vi la respuesta hay que subir era casi o que estoy subiendo si estoy subiendo hey no se ve nada casi casi no se ve nada hay que respirar hay que respirar subamos sigamos subiendo lo malo es que uno sube lento claro es que esto o sea en realidad en la vida real uno subiría así lento bien si es que existiera el agua así infinita cayendo y cayendo ay carajo será que ya voy a llegar ay pero si aquí no hay nada que es esto por dios este mapa no lo entiendo ay dios mio espérate hago trampita se me está acabando el aire no no puedo hacer trampa no no maldita sea maldita sea no no maldita sea que hay que hacer vamos hay que caer en ese palo de ahí es el ah no no es eso yo ya iba a decir amigo mio no pero entonces que hay que hacer ah como pretenden que yo llegue hasta allá quieren que pegue el salto de Hulk o que mierda por cierto yo soñé que yo era un Hulk pero bueno no eso es increíblemente idiota que yo pase para allá acá veo algo debajo veo algo muy misterioso se está lagueando se está lagueando se está lagueando mierda tengo una idea yo conozco una forma a las malas que tal si daño este bloque que tal si lo daño pero es que como no necesito estar encima de un bloque espérate puedo hacer esto vea puedo fabricarme si me fabrico arcilla amigo mio me quieren trolear si ya me trolearon mucho claro si me trolearon ay dios mio vea lo que puedo hacer pum pa madre mia eso es trampa me gusta hacer trampa no entiendo lo que dice ahí no yo no entiendo nada que dice ahí bien bien que hay que hacer acá yes fin hay que buscar la llave no no esperé acá hay cofres de pronto en uno de estos cofres puede haber algo si o que en uno de estos pinches cofrecitos de donde estoy escuchando tantos zombies a toda hora maldita sea no aquí no hay nada aquí tampoco hay nada aquí tampoco hay nada es hora de buscar cofre por cofre todo el rato no pues que ah que jodado no hay nada en serio lol tío que mierdas oh lo encontré era grava cierto encontré la grava eso debe ser para para una llave no sigamos mirando a ver oro yo sabía que había que buscar más ya tengo 10 10 como se decía 10 lingodólares ya tengo 10 lingodólares como la ven ah pues voy a ir yo ya no me voy a poner a buscar en estos cofres voy a ir con mi espada chula voy a ir con mi espada chula de diamante uy dios mío eso está todo laggeado vamos a subir acá un parce ya estoy llegando ya estoy llegando ya estoy llegando que es esto acá ay ya 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 acá dice está tan laggeado esto es que ese es el problema acá dice que inserte la llave insertemosla ah pero donde estoy donde estoy me caí me caí me caí me caí ay dios donde mierdas estoy zombies hay zombies allá no no puede ser pero como es posible hay zombies hay zombies no 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 que hago que hago que hago que hago que hago que hago 12 lingó dólares ay dios mío no y ahora que que me van a dejar aquí encerrado que que quieren que haga como que 6 9 3 6 9 maldita si yo no entiendo oh porque los zombies se están muriendo solos y no sabe que hasta aquí dejo el video gracias por ver el video y aquí se despide jugarán 3 gameplay ay dios mío adiós y aquí se despide y aquí se despide